Pelota quieta. Los protagonistas de este programa prometen entregarle a los aficionados al deporte lo mejor, noticias primicias y análisis en todas las disciplinas. Tercera temporada de Pelota Quieta ya nos hacía falta, la gente cada que nos veía en la calle nos decía cuándo regresa el programa deportivo, el análisis, la controversia, diferentes puntos de vista y bueno hemos iniciado en el día de hoy. Un programa más, una temporada más esperando que sea de su agrado, que nos acompañen cada tarde de 4 a 5, se va a generar una polémica, una polémica sana, muy respetuosa, también diferentes puntos de vista y bueno esperamos que siempre sea de su agrado. Va a ser de entorno siempre o todos los temas van a manejarse con miras de Alianza Petrolera o siempre llevando al equipo de nuestra ciudad, el equipo amarillo y negro. También buscan llevar diversión e integración para las familias en las tardes. Y lo más importante es que van a tener siempre el debate, la entrevista, la controversia, la polémica, cosas que en el género deportivo, en este caso el fútbol, pues genera mucha opinión, genera mucha audiencia y sobre todo es para disfrutar todas las emociones del fútbol y sobre todo el acontecer del mejor equipo del mundo, como yo lo llamo que es la Alianza Petrolera. Así que qué bueno y ojalá que haya una buena respuesta y una bonita expectativa por parte de nuestro público. Si usted quiere saber más sobre deporte, no olvide conectarse con Pelota Quieta de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Esta es su tercera temporada.